En el ausentismo se han logrado resultados muy buenos, sobre todo en el lugar donde el resultado ha sido mayor es en el CTI, donde se aplicó todo un sistema de flexibilidad laboral a la hora de dar los horarios, de permitir los cambios entre compañeros, de tener en cuenta situaciones particulares. Se han mejorado las condiciones de trabajo y eso creo que también ha ayudado. Y por otro lado, yo creo que es fundamental que la gente se sienta orgullosa de lo que hace y del lugar donde trabaja. ¿Cuánto bajó el ausentismo? Bueno, en CTI, por ejemplo, que es el caso más claro, se pasó de un 32% a un 12%, es el caso más importante. En el área de cuidados moderados hay periodos en que estamos en un 8% y periodos en que estamos en un 15%. ¿Se ha mejorado el relacionamiento entonces con el sindicato? Sí, hay una relación correcta de trabajo. Yo no creo que haya habido problemas grandes, sin duda siempre hay discusiones y hay posiciones diferentes en algunos puntos, pero siempre conversando. Gracias. 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 Gracias.